Hola, ¿cómo están? Mi gente preciosa, mi gente bella, Dios me lo bendiga, bienvenidos a mi canal con Chelly en la cocina. Hoy en este día vamos a preparar unas papas rellenas. Yo las aprendí a hacer con una amiga peruana. Vamos a ver cómo nos salen las papas rellenas. Aquí tenemos cuatro papas medianas machucadas, como ven ustedes, y tenemos aquí el relleno, es una carne, yo la tengo de pavo, porque por más saludable, opté por hacer las rellenas de carne molida de pavo. Así que vamos a comenzar. Comenzamos y nos embarramos un poquitito de aceite en las manos para que no se nos pegue la papa. Yo las voy a hacer pequeñas, no las voy a hacer muy grandes, y vamos a hacer como una tortillita de papa, así de esta manera. Y luego vamos a colocar el relleno dentro de la tortilla. Y cerramos, así. Y le vamos dando una forma, así como de una empanadita, ovalada. Ven, así es de que. Aquí luego las revolvemos, las revolcamos. Aquí en harina, yo he hecho una harina pero de avena, para no adquirir mucho gluten. Y luego las colocamos en otro recipiente. Y las vamos dejando allí, para luego freírlas. Y continuamos haciendo nuestra papa rellena. Y nuestras papas rellenas están listas para freír. Déjeme decirle que las papas, yo agarré cuatro papas, las puse a cocinar, a herver. Y luego de que se ablandaron bien, tienen que ablandarse bien blanditas. Entonces las pelé, las machuqué bien machucaditas. Y luego les agregué un poquito de sal, un poquito de polvo de ajo, polvo de cebolla. Y la mezclé bien, para que quedara riquísima la masita. Y luego yo quise hacerlas con carne de pavo, porque la carne de pavo, pues es más saludable. Y ahora pues ya tenemos aquí el resultado de nuestra papa rellena. Y ahora solamente vamos a freírla en aceite de oliva extra virgen, para que estén más saludables. Y también quiero decirle que después de hechas las papas rellenas, las revolcamos en harina. Así yo hice una harinita de avena, para que no se peguen en la cacerola. Y ahora vamos a freír nuestras papas rellenas. Colocamos en el aceite caliente. Como ven, hemos hecho unas redonditas también, porque ustedes pueden hacer de la forma que usted quiera. Así que no hay ningún problema con el diseño. Vamos a voltearlas. Dejamos que se cocinen de ambos lados. Que se doran de ambos lados. Y están listas. Y mire que bonito nos están quedando. Nuestras papas rellenas. Y vamos a ver. Ya está bien doradita. Vamos a sacarla. Ponerla en papel toalla. Para que se curran. Y miren que ricura. Como han quedado estas papas rellenas. Se ven deliciosas. Ahorita vamos a probarlas. Y aquí hemos preparado su aderezo para la papa rellena. Como ven es cebolla roja o morada. Como le llamen. El ají panca peruano. Y perejil, limón y sal. Y esto queda delicioso. Así que vamos a servir nuestra papa rellena. Y se sirve. Y luego se le coloca esto. Así miren. Y se come de esta manera. Si les gustó este video. Miren. Regálenme un like. Compartan. Suscríbanse a mi canal. Con Chelly en la cocina. Y que Dios me les bendiga. Y hasta la próxima.